Tú tienes razón, y no nos pillamos mentiras Haigamos en el hueco y no involucremos el corazón Y dejemos el mejor, de lo que flora y diga Y mira que el tiempo pasa, no hace lo que pase, aquí estamos míos Noches de aventura, las que he soñado yo Hoy sigo es contigo, y no me voy Noches de aventura, las que he soñado yo Hoy sigo es contigo, y no me voy Hoy sigo es contigo, y no me voy Noches de aventura, las que he soñado yo Noches de aventura, las que he soñado yo Noches de aventura, las que he soñado yo Hoy sigo es contigo, y no me voy Noches de aventura, las que he soñado yo Hoy siempre es contigo y no me voy Luches de aventura, las que soñado yo Hoy siempre es contigo y no me voy yo Hoy siempre es contigo y no me voy yo No me voy sin pensar contigo y me yo te sigo Quiero que se escuche tu hermido Con mi boca te da tu vestido y besarte por el ombligo Hágale como tú quieras, de mi manera Que mi corazón se me acelera Tus ojitos dicen que eres santa Pero conmigo eres feo En tus ojos yo lo leo Cuando es por dentro de deseo A mí me pasa igual y no se lo quiero Pero en tus ojos yo lo leo Cuando es por dentro de deseo A mí me pasa igual y no se lo leo Luches de aventura, las que soñado yo Hoy siempre es contigo y no me voy Luches de aventura, las que soñado yo Hoy siempre es contigo y no me voy yo Hoy siempre es contigo y no me voy yo Hoy yo me voy yo Otno ojito y no me voy yo El chino de oro ¡Suscríbete al canal!